Hoy le dedico mis versos a mi bello Tehuetlán Rodeado de hermosos cerros, así es mi pueblo natal Este se encuentra situado al inicio de una sierra Y no encontrarás nada igual en toda la faz de la tierra Adornan bellos paisajes a mi pueblito querido A un lado se encuentra un río que disfrute cuando niño Recuerdo sus lindas aguas donde siempre me bañé Añoro sus lindas pozas donde tantas veces nadé Tehuetlán es muy famoso por sus fiestas de chantolo Bailan cuadrillas de viejos recorriendo todo el pueblo En las casas las ofrendas no se hacen esperar Para los fieles difuntos que nos vienen a visitar En la ofrenda encontrarás el chocolate y el pan Y los ricos tamalitos que nunca pueden faltar Cacahuates, dulces, nueces, todo esto es primordial Naranja, manzana y lima y ese rico olor a copa Y ya para terminar esta fiesta tan querida Se destapan las cuadrillas entre tanta algarabilla Este pueblo que describo es el lugar donde nací Lo llevo siempre en mi mente Aunque ausente esté de aquí ¡Gracias! ¡Gracias!